Música Conozca las ventajas de viajar en buses Serenamar Música Seguridad, comodidad y confiabilidad Modernos buses totalmente equipados para que su viaje sea más placentero y más seguro Tarifa plana todo el año Bus de Serenamar nos sube los precios en temporada alta Salidas todos los días a Valle, Tongoy, Vallenar, Huasco y Santiago Bus de Serenamar, 23 años al servicio del transporte Música Nosotros no viajamos al norte Somos del norte Música 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 Farmacia de Homeopatía Alberti Ofrece la más amplia gama de productos naturales para usted y familia Con sus locales En La Serena, edificio Serenoriente, local 156 A un costado de La Elegante En Coquimbo, Garriga, 355 Y en Ovalle, Calle Arauco, 237 Hola amigos, soy Fernando Alberti Y los invito a que nos visiten al costado de La Elegante Los estamos esperando Farmacia de Homeopatía Alberti Somos la alternativa número uno en salud natural de la cuarta región Música Viva al más alto nivel en el Rosario de Peñuelas Inmobiliaria Serena presenta el proyecto Doña Rosita 38 viviendas de innovador diseño Exclusivas casas individuales de 122 metros cuadrados Terrenos desde 300 metros cuadrados Urbanización subterránea Cuatro dormitorios Principal en suite con walk-in closet Tres baños Cocina totalmente equipada Finas terminaciones Excelentes vías de acceso a minutos de la Avenida del Mar de La Serena y Coquimbo Política, cultura, espectáculo y educación X-Lay, la hora de hablar Gracias por estar con nosotros Comienza un nuevo X-Lay Para acompañarles a esta hora Y compartir un momento grato con nuestros invitados Nos acompaña un amigo de la música Que usted lo va a identificar de inmediato Su rostro, por supuesto que es característico De un grupo musical de nuestra zona Y además un personaje en diferentes áreas Nos acompaña don Pedro Barraza Pedro, ¿cómo estás? Contentísimo de estar contigo Muchas gracias por la invitación Y esperemos que pasemos un rato bonito De todas maneras Vamos a conversar de música Porque es lo que nos convoca Y lo que nos interesa Independiente que tú tienes más actividades Además de la música Claro que sí Cuéntanos un poco Una de las voces de los Vikings 5 Un trabajo también importante en este grupo Pero tú partes mucho antes en lo musical A los 14 años nos contabas Cuéntanos un poco Claro, a ver El artista en la casa era mi papá Ya Mi papito era también músico Tocó con Wilson Couturrufo En un grupo que se llamaba Los Chelines En ese tiempo ¿Estamos hablando de los años 60 más o menos? ¿Un poquito antes? A ver Tiene que haber sido por allá Más o menos Años 60 A ver, 56 Sí, más o menos el año 60 Claro El año 60 Yo por lo que tengo memoria Ok Y de ahí viene la vena Viene la vena Nosotros somos 6 hermanos Yo nací el año 56 Tengo 56 años Y bueno Contentísimo de pertenecer A uno de los mejores grupos de la zona Por no decir a nivel nacional Elegido por el mismo Chaguita Que en paz descanse Muy amigo de él De hecho Yo le escribí la canción del Chagüe Ya Entonces Claro Mis comienzos son más o menos Yo tenía como 14 13, 14 años Cuando integro El grupo Punto de Partida Me acuerdo Un nombre muy ad hoc Punto de Partida Y Y de ahí ya no he parado Es que esto de la música Cuando entra en tus venas No se sale más Claro que sí Y aparte que vengo con esa cuestión Claro que sí Por el lado de la familia Y fíjate que mira Voy a ir más atrás Aquí en Coquimbo En La Serena Había un programa infantil Que se llamaba Los Duendes del Mundo Infantil Del Duende Miqui Del Duende Miqui Don René Di Croz González Don René Di Croz González Que en paz descanse Sí Ahí Había un cabro chico De 6 años Que participaba Que era el cantante De ese De ese programa ¿Quién crees Tú crees De ese cabro chico? Me da la impresión Que se llamaba Pedro Barras Pedro Barras Mi papito me llevaba A ese programa Mi papito me llevaba A ese programa Cuando estaba ahí En La Radio Occidente Entiendas La Radio Occidente Sí Claro Ahí estaba Carolina Portilla También que participaba La Carolina Yo fíjate que me acuerdo Bien poco Porque imagínate De 6 años No Claro Nada La nada misma Pero Pero como te digo De los 6 años Que yo ya vengo cantando Bueno Una carrera De todas maneras Maravillosa Y hoy día con éxitos Pero ya a otro nivel Con diferentes Ustedes tienen Marcelo González Lo comentábamos recién Que tú hace poco En el programa Alguna vez lo dijo Los Vikings 5 Fueron a Viña Pero no necesitan Viña Para tener trabajo Porque tienen trabajo Igual todo el año Ordenemos un poco La conversación Y hablemos De tu trabajo Cómo te incorporas A los Vikings 5 Cuando llega ese momento En que Chagua te llama Para ser parte De este grupo A ver Yo en ese entonces Yo estaba Yo tenía El grupo Mi grupo Que eran los Agua Santa Después de 10 años De haberme retirado De la música Porque fue un tiempo Que yo me retiré De la música Estuve trabajando En la Universidad del Norte Trabajé en la Municipalidad De Coquimbo Y luego Me encuentro Con Carlos Mafafa Gallardo En la Universidad Carlos Mafafa Que también integró El grupo Los Vikings También También integró Entonces Me pregunta ¿Qué estoy haciendo De música? Entonces le dije Yo a Carlito Nada Yo me retiré De la música Me retiré De la música Entonces me dice Carlos Pero Pedro No puede ser Que una voz Como la tuya Se esté perdiendo Y de verdad Que yo nunca he sido Como te dijera Yo Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Que me digan Ah compadre Que canta bonito Este No me gusta ¿Te complican Los elogios? Me complica Sí Me complica Esa parte Cuando me dice Oye cantar bonito El cantante A veces No canta Para que lo encuentren Bonito Canta porque Quiere expresar algo A mí me encanta Compadre Yo una vez Cuando me hice El Facebook Cuando lo hice La primera O sea Me lo hicieron Mi hija Y uno El primer mensaje El primer estado Que yo puse Le puse Me gustaría morir En un escenario De hecho Casi pasa Hace como Tres años Y entonces Yendo al punto Resulta que yo tenía Mi grupo Los Agua Santa Después de haber pasado Por muchos grupos Muchos grupos Atrás Y armamos Como te decía No premos alguno Para que no se sentan mal Los niños Que están En el programa Punto de partida Después toqué con No sé si ustedes Se acuerdan Con Santa Bárbara Con el Pocho Molina Con Pocho Molina Después toqué Con mi hermano Jorge El Chalaquito Un saludo Para él En los streamers En el grupo Limbo También con mi hermano Punto de partida También tocó mi hermano Y así Después llego Llego al grupo Dams Dams Que después Fuimos a grabar Y en Santiago Nos cambiaron el nombre Se llamó después Alba Cora Que fui el primer cantante Que tuvo Alba Cora Ya Y de ahí El grupo Estuve con Unas pequeñas diferencias De hecho Después me quedé Con Agua Santa Correcto Agua Santa Y Agua Santa Hasta el año 2001 Que el Chaguita Va a mi casa Y me pide Que yo sea El que lo Lo suceda En la orquesta De lo que me sentí Pero Imagínate Y llegar a integrar A un grupo Que ya tenía Una trayectoria Maravillosa Y que seas tú Convocado Obviamente Ese orgullo Ya lo sentías Y lo llevabas dentro Pero la responsabilidad Que se sienta además Esa Esa fue Fue El Yo pienso Que la traba Que tuve Yo decía A la gente Que iba a gustar Lo que yo hago De hecho Nosotros siempre Hicimos música De los Vikings 5 Yo desde el grupo Punto de partida Punto de partida Que yo hice música De los Vikings 5 Hay entre paréntesis Había un grupo El grupo Renox Renox Que fue el primer grupo Que tocó Eduardo Macuada Que ahora es mi compañero Que ahora es el guitarrista De los Vikings 5 Correcto Tenía 13 años 3, 12 años En ese tiempo Y De verdad que Fue Bastante responsabilidad Claro Reemplazar al Chagua Reemplazar al Chagua Más aún Teniendo a mi lado A A Ricardo A Ricardo Núñez Que es hermano del Chagua Es claro Es igual que él Habla como él Canta como él Y toda la cosa Teniéndolo de él al lado Para mí fue una responsabilidad Enorme Poder reemplazar al Chagua Teniendo al hermano al lado Bueno Pero fue decisión de Chagua Por lo tanto Hay que respetar la decisión De los que saben Y él es uno de los De los rostros Que identificamos De toda la vida A propósito De rostro Nosotros tenemos este regalo Que nos dejaron En alguna oportunidad acá Blue Ficking 5 En nuestra productora Que es una de las primeras Producciones discográficas O la primera producción discográfica Que hizo este grupo Acá en la región Jovencitos algunos de ahí Niñitos todos Oye Yo tengo una lista Pero interminable No tan interminable Son alrededor de 12, 13, 15 personas Que han integrado Los Vicking 5 Diferentes artistas Algunos por más tiempo Pero obviamente Eso es lo que pasa Con estos grupos Cuando traspasan generaciones O sea Por razones obvias Los que partieron A mediados de los 60 Hoy no pueden estar O sea Es obvio Tal vez Eventualmente Algunos de ellos La mayoría de ellos Fue por trabajo Exacto Eso es La mayoría fue por trabajo Hoy día Esta nueva generación De Vicking 5 Con algunos de antes Mantienen el estilo Mantienen la forma No hay cambios Y eso es lo maravilloso Claro De verdad El estilo se mantiene igual Hay nueva Hay tecnología La tecnología Algunos adaptan a eso Claro Pero el estilo es el mismo Es el mismo que hemos tenido Que los Vicking 5 Tienen del año 69, 70 Y gracias a Dios La voz no ha cambiado Eso es algo Eso es algo súper importante Gracias La voz no ha cambiado Hay mucha gente Mucha gente Que cree que yo soy La voz original Mucha gente Que piensa que yo soy La voz original De los Vicking 5 Y no sé si tenés cara De muy viejo No sé Un académico de la Universidad De la Serena La señora Lina Barrientos En alguna oportunidad Dijo que los Vicking 5 Era la música Auténticamente De la cuarta región Que la cuarta región Se identificaba Para todas partes Con los Vicking 5 Claro Que un académico Que se supone Ya está impregnada De todos los estilos musicales Reconozca algo tan especial Debe ser también Para ustedes importante Dicen que en Coquimbo Hay dos precedentes Uno son El equipo de fútbol Claro Y el otro son Los Vicking 5 Exactamente Y no hay más La música tropical Está en todas partes La música tropical Es parte de nuestro país Hay muchos grupos Y cantantes Que se han hecho famosos A nivel nacional Y el reconocimiento Al final Cuando van al Festival de Viña Llega De una manera muy especial Se anunciaba todos los años Este año van los Vicking 5 No, no era este año Y finalmente llegó ese momento ¿Qué significó Estar en la Quinta Vergara? Ay Dios mío Yo hasta el momento Todavía no salgo De esa parte Aparte que Las personas que estábamos ahí Sabemos De mi parte Hubieron varios errores Varios errores Que en los años De estar juntos Nos llevó a A taparlos un poquito Pero Los que sabemos El show Yo me equivoqué Harto Y los nervios Son muchos Es muy Es muy El peso que tú tienes Nosotros por ejemplo Decíamos Mira Ahí en el En la Quinta Vergara Van a haber Aproximadamente 30.000 personas Ya Nosotros decíamos Para la Pampilla Claro De Coquimbo Hemos tocado Para 200.000 Exacto Entonces No es tanto Pero Recuerda que están Las cámaras Y las cámaras No son solamente Para Chile Sino que son a nivel mundial Para todo el mundo 30.000 personas 30.000 personas En la Quinta Vergara Pero cuántos millones A nivel mundial Son millones De personas A nivel mundial Que están viendo El festival Que si Si te pegáis Un cóndoro No te van a ayudar Por decirte Si te están viendo En Suecia Y fuiste una vez A Suecia Ya no Cómo no Achar de nuevo Si mira Lo que está pasando Con ellos Pero esos errores Que tú dices Yo creo que Lo notaste tú Como artista Solamente Nosotros Lo notamos Nadie Nadie Lo nota Pero Como te digo Es gracias Al profesionalismo De los músicos De dos Remediar al tiro El error O sea Yo digo Una palabra Y Edson Núñez Que es el Director musical En el momento Edson Núñez Una sola mirada Y Se corrige todo 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 al tiro Al tiro Eso es lo bueno Obviamente Cuando son profesionales Tienen esa capacidad Pero te digo Que el peso Que se siente Es bastante grande ¿Y cambia un poquito La vida Después del festival De vida O sigue la humildad Sigue el mismo trabajo Mejora en algo Me imagino que sí Mira Mejora Mejora Monetariamente Si mejora harto Claro Harto Pero ¿Quién conoció Al Pedro Barras Hace 40 años atrás Se va a dar cuenta Que es el mismo Sigue siendo el mismo Personaje El mismo El mismo El mismo Personaje Bueno Un saludo A través tuyo Para todos los amigos Integrantes de los Viking 5 Para quienes están Obviamente ya no parte del grupo Y siguen llevándolo en el corazón También un saludo cariñoso Y para los que han salido De este mundo terrenal Y están al lado de nuestro Padre En el cielo También por supuesto Un saludo cariñoso para ellos Porque el amor Traspasa todas las fronteras Incluso la de la muerte Vamos a agradecerte Pedro Por haber venido al programa Y ojalá podamos compartir En otro momento Un poquito más de tiempo Para seguir conversando De este maravilloso grupo Y de la música en general Claro que sí Muchas gracias a ustedes Muy compresivos Estoy Pasé un rato precioso Y haciendo recuerdos Dios mío Que tengo años Y vienen muchos más Todavía de éxitos Y vienen más Claro que sí Muchas gracias Hacemos una breve pausa comercial Y ya volvemos con más X-Late Viva al más alto nivel En el Rosario de Peñuelas Inmobiliaria Serena Presenta el proyecto Doña Rosita 38 viviendas De innovador diseño Exclusivas casas individuales De 122 metros cuadrados Terrenos Desde 300 metros cuadrados Urbanización subterránea 4 dormitorios Principal en suite Con walk-in closet 3 baños Cocina totalmente equipada Finas terminaciones Excelentes vías de acceso A minutos de la avenida del mar De la Serena y Coquimbo Proyecto Doña Rosita En el Rosario de Peñuelas Un lugar soñado para vivir Otra gran obra De Inmobiliaria Serena Conozca las ventajas De viajar en buses Serena Mar Seguridad Comodidad Y confiabilidad Modernos buses Totalmente equipados Para que su viaje Sea más placentero Y más seguro Tarifa plana Todo el año Bus de Serena Mar No sube los precios En temporada alta Salidas todos los días A Valle, Tongoy Vallenar, Huasco y Santiago Bus de Serena Mar 23 años Al servicio del transporte Nosotros no viajamos al norte Somos del norte Farmacia de homeopatía Alberti Farmacia de homeopatía Alberti Ofrece la más amplia gama De productos naturales Para usted y familia Con sus locales En la Serena Edificio Serena Oriente Local 156 A un costado de la Elegante En Coquimbo Garriga 355 Y en Ovalle Cayerauco 237 Hola amigos Soy Fernando Alberti Y los invito a que nos visiten Al costado de la Elegante Los estamos esperando Farmacia de homeopatía Alberti Somos la alternativa Número uno En salud natural De la cuarta región Estamos de regreso En X-Lady Y ya vamos a iniciar La conversación Con otro amigo Que nos ha venido A saludar A nuestro programa Gentilmente ha aceptado Nuestra invitación Don Walter Ardiles El cocodrilo ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias ¿Cómo está usted? Bien amigo mío Muy bien Gracias por venir Al programa Walter Oiga Antes que nada Usted está Pero igual Igual que en la primera fotografía Que cuando entró a la radio Me estaba Cuando estaba aquí en los perales Hay una foto de él ¿No no? Sí, sí, lógico Sí, sí Muchas gracias ¿Dónde está esa foto a propósito? Yo esa foto la ando buscando Y en algún lado Debe estar por ahí Debe estar por ahí Pero yo No, pero hablemos Desde hace mucho tiempo Unos veintitantos años Claro Es que tengo un cuadro en la casa Que envejece por mí Oiga Tú partiste ¿Dónde haciendo radio? Había una radio En la universidad En la radio Colina Ambiental Llegaba yo los fines de semana Los días lunes Don Víctor Canevil Él mismo Él mismo Después de ahí Me fui a la radio Coquimbo Estéreo Donde Pusieron aviso en la radio Qué sé yo Y fui a probarme Y quedé Y quedé A la gente le gustó mi estilo Después de ahí Partí a la radio Viva A poner música Y La radio Viva Era de Javier Miranda Viva, sí Después tuve la radio Monte Carlo Estuve un poquito de tiempo En la radio Peñuela También estuve como Poniendo música En la radio Coquimbo Estéreo Donde me fue Bastante bien también Y Después de ahí Me fui a la radio Color Ah, claro Tiene razón En la radio Color Bueno, te la ríe El hijo La señora Hilda Era En honor a mi madre Ahí que está Y Después Se me dio la posibilidad De ir a hacer Como unos pequeños Pitutos A la radio Mixta Cuando estaba aquí En la radio Con la higuera Ahí está Ahí, ahí Y Después Afortunadamente Hicieron Llegamos a Santiago Pero no No se fueron todos No, eso fue el año Noventa y tres Creo Cuando la radio Mixta Deja de ser radio local La Serena Y se traslada a Santiago Para transmitir Para todo Chile Claro Para varias radios Que tenía El consorcio radial En diferentes ciudades Claro Ahí todavía no era Cocodrilo Todavía no No, no Cocodrilo Faltaba un poco todavía Para eso Oye, Val Valter, pero Tú te fuiste a Santiago Con la intención De quedar Te fuiste a probar ¿Cuál era la idea De ese viaje? La intención Era poderme quedar Hacer una Una carrera allá Pero Me comió la ciudad No sé qué pasó Tuve Bueno, hartas ¿Cuánto se llama? Harta Bonita experiencia Como trabajar En la radio más grande De Chile Ya Tener los mejores programas Trabajar con tanta gente Importante Tuve un programa En televisión También El canal Rock and Pop El canal 2 Con una productora Que salíamos a las calles A grabar Una onda tropical Pues fue bastante bien Pero como te digo La ciudad me comió No hay como vivir En la región La calidad de vida Claro, la calidad de vida Exacto Porque muchas veces Uno por ejemplo Tú llegabas a Santiago Así tu vivías en Santiago Y empezabas a triunfar En Santiago Estabas bien en Santiago Llegabas a una edad Si nos juntás plata Razonaste Claro Me voy a terminar Solo viejo y curado ¿Cómo no? Sí Claro Sí, obvio Hay que tratar de buscar el equilibrio Y muchos que se han ido Se han venido La semana pasada estuvo con nosotros Luis Benavente Mi gran amigo Un buen abrazo para él Conocido también como Belisario Velasco Belisario Velasco Por su estilo de lentes Y su forma Pero oye Tú trabajaste con Luis Allá en Santiago Estuvieron juntos Fueron partners Vivieron juntos también Vivimos juntos también Un par de Bueno Un poquito tiempo Después a la vuelta De Don Belisario Vivimos En Donde yo Llegaba Donde yo arrendaba En Santiago Muy buen amigo Mucha gente de acá De La Serena Se fue Pudiendo el consorcio Haber contratado gente En Santiago Se llevó su gente De acá de La Serena Una buena iniciativa De Cristian Wagner Que era uno de los precursores De esta iniciativa Y lograron por supuesto Un éxito a nivel nacional Con mucha sintonía Claro Muchísima sintonía Fue la radio Amistad Después la radio W Y hoy la radio ADN ADN Claro ADN ADN ¿Eh? Me voló la perdí No, no Tranquilo Pero hoy día La radio Este consorcio Tenía más de 11 radios Ya han crecido mucho Tú decidiste Venirte a la zona Y aquí nace Después de algún tiempo El pantano del cocodrilo No, el pantano del cocodrilo Empezó allá Empezó allá Claro, en Santiago Ya ¿Por qué el nombre del cocodrilo? Esa es la pregunta clave Yo te pregunto ¿Por qué el nombre del cocodrilo? El nombre del cocodrilo Por la película El cocodrilo de Andí Porque un día dije Yo estoy todo choreado Allá en Santiago Porque me parezco El cocodrilo de Andí Por la sencilla razón Que por ejemplo Cuando se fue a la ciudad del cocodrilo En la 2 Claro Me subía Las primeras veces Me subía en la estación Universidad de Chile Que está en el Paseo Humada Claro Contaba un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete No sabía para dónde Y al metro Y me bajaba, no sé Por allá En la estación La Reca Yo no siento que la radio Está para el otro lado Está para el otro lado Y a veces uno se confunde No sabe Sí, pues obvio Que adentro Los metros Norte y sur No existen ahí Y cuando uno recién está llegando Es complicado Muy complicado Las experiencias son bonitas Sí, pero Igual a veces Se cuesta un poquito Ayer le estaba comentando A un amigo Que el nivel de vida allá Era extremadamente rápido Sí Un día Salgo de la radio Estaba viendo en Maipú Salgo de la radio Llego a la casa Ya Me baño Todo transpirado Porque es calor allá Pero insoportable En verano Claro, el calor Pesco mi zapato Lo voy a dejar afuera Cierro la reja Todo Hago operar un colectivo Para que me vaya a dejar al metro Me siento Y me doy cuenta Que todavía andaba Con los zapatos en la mano Así que tuve que Obviamente parar Y volver a la casa Dejar los zapatos Ir No, el ritmo de vida allá Tú lo ves en el centro Independiente Que tenemos mucho cariño Por la gente de Santiago Y yo paso mucho tiempo allá también Pero es diferente Uno camina por el centro De La Serena O de Coquimbo Hay tiempo para saludarse Para conversar Para preguntar Allá no Allá nadie se mira Todo el mundo va con un objetivo Lo cumple Y el tiempo de la vida social Es tal vez en otro horario Pero no En horas laborales Oye Hoy día ¿En qué radio estás? Hoy día estoy en la radio En la radio América En la radio América Con nuestro amigo Fernando Zambra Don Fernando Zambra Le voy a contar la historia ¿Cómo llegas a la radio América? ¿Cómo llevo a la radio América? Resulta que yo estaba haciendo un programa Con el Chico Pete Y el Charola Pizarro Estábamos los tres El famoso El Taconazo a la Risa Que recorrimos todo el país Pitudeando Gracias a ese programa Que don Christian Banner Realmente llamaba por teléfono Un saludo Al Bolo 664 Que va directo A La Serena Porque los pilotos Están escuchando El Taconazo a la Risa O sea Llegamos a BC1 Llegamos a todo tipo de público Y estamos trabajando Y veo yo a Zambra pasando Don Fernando Venga Ya Llega Don Fernando Con su calma Como está Como bonito Y lo atiende El señor Checo Pete Y con Charola Pizarro Que se encargaron a él De echarle alguna estalla Le pido un favor Me quiero ir puro a Serena Usted me daría a BC1 A su radio Ya Pues yo le doy Seguro Seguro Ahí voy a estar Ya Se terminó todo el sistema Todo el asunto Y acá llegué Y llegaste a la zona Oye Nosotros con Claudio Y la gente de acá De la productora Escuchamos tu programa Y nos sorprende La cantidad de auspiciadores Que tiene Llegan solitos No estás dejando Sin auspiciadores Las demás radios No 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 Es igual Gracias a Dios En ese aspecto Me ha ido bien Cuando recién llegué A Santiago Bueno Llegué con algo de plata Que se yo Que me sirvió Para darme vuelta Claro Me compré un ternito Más o menos Y salí a vender Un primer cliente Que es comercial Moya Del Duna T765 Bueno Fácil Y no me diste 83 Y Ya por el tiro Me dijo Y de ahí Cocodrilo ¿Qué pasa? Cocodrilo ¿Qué pasa? Y nunca más salí a la calle A vender una visa Mira que bueno Bueno Habla bien Habla bien de la radio En primer lugar Y habla bien de tu programa Y de tu calidad profesional Sí, sí Y lo contento también Que la radio lleva Como 22 años En la Radio América Y en una comilla Para el Día del Trabajado Radial Se entregó Mario Diploma Y se entregó Un diploma Al Pantano del Cocodrilo Por ser el programa El más escuchado Y el más financiado Fui el único Que recibió un diploma Y la alegría De todos mis compañeros Estaban contentísimos Hoy día La gente tiene Mucha más posibilidad Que años atrás De poder conocer A los locutores De los programas Uno puede ir a la radio De hecho Los ven eventos Antiguamente Era muy difícil Que la gente Solamente los escuchaba Ni siquiera se imaginaba Los rostros Pero para las amigas Que no conocían A Cocodrilo Que solamente lo escuchan Él es Él es nuestro Buen amigo Walter Ardiles El Cocodrilo De Radio América Antes de otra Cadena Radial Y de muchos otros Programas Importantísimos Y de mucho éxito Muchas gracias De esta forma Llegamos al final De nuestro X-Lay Del día de hoy Junto a Walter Ardiles Agradecemos su sintonía Y le invitamos cordialmente Para que la próxima semana Estemos con más invitados Conozca las ventajas De viajar En buses Serenamar Seguridad Comodidad Y confiabilidad Modernos buses Totalmente equipados Para que su viaje Sea más placentero Y más seguro Tarifa plana Todo el año Bus de Serenamar No sube los precios En temporada alta Salidas todos los días A Ovalle Tongoy Vallenar Huasco Y Santiago Bus de Serenamar 23 años Al servicio del transporte Nosotros no viajamos Al norte Somos del norte Farmacia de homeopatía Farmacia de homeopatía Alberti Ofrece la más amplia gama De productos naturales Para usted y familia Con sus locales En la Serena Edificio Seren Oriente Local 156 A un costado de la Elegante En Coquimbo Garriga 355 Y en Ovalle Calle Arauco 237 Hola amigos Soy Fernando Alberti Y los invito a que nos visiten Al costado de la Elegante Los estamos esperando Farmacia de homeopatía Alberti Somos la alternativa Número uno En salud natural De la cuarta región Viva al más alto nivel En el Rosario de Peñuelas Inmobiliaria Serena Presenta el proyecto Doña Rosita 38 viviendas De innovador diseño Exclusivas casas individuales De 122 metros cuadrados Terrenos Desde 300 metros cuadrados Urbanización subterránea Cuatro dormitorios Principal en suite Con walk-in closet Tres baños Cocina totalmente equipada Finas terminaciones Excelentes vías de acceso A minutos de la avenida Del mar de la Serena Y Coquimbo Proyecto Doña Rosita En el Rosario de Peñuelas Un lugar soñado para vivir Otra gran obra De Inmobiliaria Serena